Recibo ya a mi primera invitada en esta tarde de viernes y es una colega y muy buena amiga Teresa Armesto de los Ríos. Bienvenida. Muy buenas tardes a ti, Alain. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, te escuchamos mucho en los reportajes que haces para nuestro canal, también para el Noticiero Nacional de Televisión. Te escuchamos en el programa Todos en Casa de Radio Ciudad Monumento, en el que somos colegas de cabina allá. Pero esta vez vienes a hablarnos de la Federación de Mujeres Cubanas. De entrada te felicito porque el próximo 23 de agosto estarán arribando al aniversario 59 y tú eres una de las federadas bien destacadas. Y nos traes una información que tiene que ver entonces con lo que está haciendo la provincia, lo que están haciendo las mujeres de Granma en este aniversario tan importante para homenajear a Vilma Espín, que seguirá siendo la eterna presidenta de esta organización femenina. Sí, Alain. Muy buenas tardes a ti y a usted, amiga y amigo que nos está viendo en este espacio. Yo creo que es un honor el hecho de poder comentarle a las mujeres acerca de lo que está sucediendo por el 23 de agosto, que es el 59 aniversario de la Organización de Mujeres Cubanas. Hay que decir que la Federación de Mujeres Cubanas fue la primera organización de masas que se crea a partir del triunfo del 1 de enero. Y siguen sus empeños, el gran empeño del pleno ejercicio de la igualdad de la mujer, de igualdad de oportunidades y posibilidades. Esta es una batalla que a 59 años, si bien se han escalado muchos perdaños y se han ganado espacios, habrá que seguir abriendo puertas. Y sobre la marcha, como dicen ahora las federadas, continuar haciendo revolución. Yo creo que el hecho de haber sido sede del 26 de julio ocupó muchísimo a las mujeres granmenses. Las mujeres tuvieron un papel protagónico en un grupo de obras, en la mayoría de las obras, por cuanto las mujeres estamos muy bien representadas en la vida económica, en la agricultura, en la vida social. En los cargos de dirección. En cargos de dirección, en la vida familiar, porque la familia tiene un desempeño decisivo en la vida de cualquier sociedad. Y nosotras las mujeres, junto a ustedes, conducimos y guiamos esa célula fundamental, que es la familia. Pero cuando me preguntaba sobre las actividades de la organización en particular, te comento que, por ejemplo, hoy tuve la posibilidad, como periodista que atiende el tema de la mujer, de compartir junto a 25 federadas destacadas, mujeres que por más de 20 años han tenido una labor ininterrumpida en el quehacer de la federación, vinculadas a la base y también en el ámbito económico y social, y fueron congratuladas justo con la medalla 23 de agosto, que es la medalla que otorga la organización. Aparte de la orden Ana Betancourt, que tiene otra connotación en este caso, todos los años, y hoy fue el escenario de esta ceremonia. Esta ceremonia yo creo que tuvo una distinción. El hecho que no solo se otorgó la distinción 23 de agosto, también se entregaron certificados a cuadros, a personas que profesionalmente laboran en la Federación de Mujeres Cubanas y tienen un fuerte bregar. Esta es una organización que trabaja en condiciones difíciles, como las organizaciones de masa lo hacen, con el voluntariado, con los hombres y mujeres, digo hombres y mujeres, porque la Federación de Mujeres Cubanas, si bien tiene abanderadas a nosotras las mujeres, necesita y siempre ha tenido la compañía de ustedes para llevar adelante la mayor compañía fuera de nuestro comandante en jefe, que siempre confió en nosotras y que tenía que existir una organización que llevara adelante la obra de la revolución. Por eso nace la Federación, se lo encarga a Vilma Espín, y nace la Federación de Mujeres Cubanas. Pero yo creo que ha estado muy ocupada y estará, por ejemplo, al año, el acto por el 23 de agosto, de carácter provincial, está previsto que sea justo el día 21, en el municipio de Río Cauto. Este es un municipio de un gran territorio con una labor destacada, que obtuvo la condición de vanguardia dentro de la vida de la organización, en la comunidad, digamos, en las delegaciones, en los bloques, que son las estructuras de base de la organización, y junto a ello también en la vida económica. Recordemos que Río Cauto tiene mujeres arroceras, mujeres en la vida de la pesca, en la camarónicultura. Producción de alimentos que incluso sustituye importaciones y exporta, porque el camarón de Río Cauto también se exporta. Exactamente, has tocado un renglón importantísimo, como es el renglón de la pesca, y donde te diría que hay una alta representación de mujeres. Esa es una de las actividades centrales que queda aún. Y María Elena Echavarría Carralegua, en la ceremonia, explicaba que la Federación de Mujeres Cubanas, hasta el mes de octubre, va a estar continuando la implementación de las actividades por el décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que les recuerdo, fue en el pasado marzo. Yo creo que este 23 de agosto es una oportunidad para que las mujeres y los hombres también nos miremos un poco y pensemos qué cosas todavía nos faltan, en qué senderos no hemos avanzado para lograr esa justeza, esa equidad que queremos de igualdad de derechos y oportunidades para nosotras las mujeres. Pues claro que sí, y seguro que todos los que están ahora viendo el programa están de acuerdo con este criterio. Muchísimas gracias, te felicito nuevamente por tantos años también en esta gran organización de masas que arriba ya a su aniversario 59. Por supuesto, una revolución dentro de la revolución como lo concibió Fidel y que Vilma Spinn le fue fiel hasta sus últimos días. Vamos a felicitar entonces a todas las federadas en este próximo 23 de agosto y a usted le propongo una pausa, después seguimos con más.